Ladies and gentlemen, el rey de la reina Isabel, don Hernán Rivera Letelier. Pienso que nací, digamos, poeta. Es más, pienso que nací famoso. Lo que pasa es que no me conocía nadie, ¿no? Hablemos del mundo que aparece en esta novela. Aparecen extraordinarios personajes que son putas. Hay personas que atienden a los mineros en los que se llaman los buques. ¿Usted conoció realmente a todos estos personajes o de su fantasía? Bueno, yo conocí el 90% de los personajes. A las niñas, porque allá en La Pampa le dicen las niñas de los buques. Tengan 60, 80 años, le siguen diciendo las niñas. Conocí, digamos, a la reina Isabel, conocí a la Chamuyo, a la Ambulancia, a la Carrilana, a la 2.4. Y entre las niñas, ¿cuál fue su niña predilecta? Por supuesto que la reina Isabel. Aparte de la reina Isabel aparecen otras niñas notables en la novela. ¿Qué características tienen algunas de ellas? ¿Qué nombres? Ya, mira, por ejemplo, está la Chamuyo. La Chamuyo fue una prostituta muy famosa en Pedro de Valdivia. Porque, digamos, agrandaba el ego del cliente. El cliente podía ser un tipo flaco, feo, pero ella lo miraba así y lo empezaba así como a forarle la píldora. Bueno, y después cuando se desnudaba, por Dios le decía, qué potente es a un cliente. Usted debe sentirse un poco raro entre el ambiente intelectual tan sofisticado chileno. ¿Qué opina de los colegas de su generación? Hay algunos escritores que les falta solamente ponerse un cartel acá que diga intelectual. Y posan, se ponen así y toda esa onda. Bueno, yo jamás, ojalá, no esté escubiendo al cielo, pero eso de posar como intelectual. Yo tengo más cara de púgil o de trabajador de la construcción que de intelectual. Entonces, pienso que por eso soy distinto. Sí, usted es un púgil de buen punch, pega buenos uppercuts y la novela de Hernán Rivera Letelier gana por puntos.